Hola, la receta práctica que te traemos en este video es para la limpieza del rostro. Durante el día, la piel recoge muchas partículas invisibles de polvo concentradas en el ambiente. Es recomendado limpiarla todas las noches antes de dormir. Bien, utilizaremos los siguientes ingredientes. Salvia, romero, tomillo, menta y sábila. Procedimiento Se debe poner a hervir salvia, romero o tomillo. Cuando haya hervido, deje reposar y mojese con el agua tibia. Después, ponerse un trapo para cubrir el rostro. Este es de gran utilidad para limpiar y abrir los poros. Después, puede lavar la piel con agua previamente hervida, con hojas de menta o también llamada hierbabuena. También, se recomienda aplicar cristales de sábila por 10 minutos y retira con agua fría. Nunca se debe exponer el rostro al sol cuando se ha tenido previamente contacto con algún cítrico. Ya que esto le causará quemaduras en la piel y hasta manchas. Es bueno tener cuidado. Hasta la próxima.